La violencia no da tregua en Tuluá. Este año en esa ciudad de 200.000 habitantes han sido asesinadas más de 130 personas. Tres eran jóvenes entre los 18 y los 23 años que fueron torturados y luego decapitados. También eran muy jóvenes las cuatro víctimas de la masacre que se registró en Tuluá el pasado 24 de mayo y los tres que fueron asesinados el sábado pasado en la zona rural. Por estos hechos, la violencia hoy es el principal tema de conversación entre los tulueños. La fe se ha perdido lastimosamente. Hoy la ciudadanía tiene una esperanza notoria. Hoy los tulueños lastimosamente nos vemos desamparados y lo que vemos es que los índices de inseguridad siguen subiendo. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas bandas delinquen en Tuluá, pero hay algunas que son muy reconocidas, como la banda La Inmaculada, por la brutalidad de sus crímenes. El escritor, exalcalde de Tuluá y exgobernador del Valle, Gustavo Álvaro García Zábal, explicó que detrás de esa desbordada violencia hay una disputa y una ausencia total del Estado en los barrios de esa ciudad. Existen barrios específicos de la ciudad en donde la situación siempre ha sido candente, donde ha habido enfrentamiento de bandas y cuando salen los muertos o cuando salen las situaciones de sangre, pues se limitan las autoridades judiciales y policiales a decir vendetta entre bandas. Este año también fueron víctimas de sicarios en Tuluá el líder social José Alonso Valencia, defensor del medio ambiente en el corregimiento La Moralia, y el pasado fin de semana el periodista Marcos Montalvo, quien había denunciado en sus redes sociales la actividad del cartel del cilantro, como se conoce el grupo que controla el delito en la plaza de mercado del municipio. Colegas de Montalvo como Jesús Alcedo no esconden su temor. Ya la intolerancia llega hasta los medios de comunicación. Por cualquier circunstancia, por pequeña que ella sea, pues se define con la violencia, con las balas, como ha ocurrido con Marcos Efraín Montalvo Escobar. La violencia en Tuluá se recrueció después del asesinato de Beto Rentería, un antiguo capo del narcotráfico que regresó al municipio después de pagar una condena en Estados Unidos y que fue asesinado en su casa en septiembre del año pasado. Las vendetas se dispararon y obviamente los homicidios que hoy trasnochan al alcalde John Jairo Gómez. La idea es que en Tuluá tenemos que seguir ganándole la batalla al delito del homicidio como factor más grave del tema del orden público en la ciudad. Pero como si fuera poco, en la zona rural de Tuluá se presencia una disidencia a las FARC, cercana a Gentil Duarte, que a través del miedo controla la actividad en las montañas. Sus cabecillas están en la mira, según el comandante del Distrito 4 de Policía, General Pablo Ruiz. Está focalizada y priorizada la columna móvil a la izquierda como objetivo operacional de la Fuerza Pública, en este caso de nuestro Ejército y de la Policía Nacional. A Tuluá fueron enviados más de 120 hombres de la Fiscalía y la Policía que tendrán la misión de combatir a los delincuentes que acabaron con la tranquilidad en la antellamada Villa de Céspedes.